Música Bien, es Punto de Vista, estamos con el doctor Víctor Álvarez, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien está en nuestra ciudad, y además, desde el día de hoy, abogado de la defensa del luto del alcalde de Espinar, Oscar Medelluanca. Víctor, ¿a qué se debe la presencia de la coordinadora en nuestra ciudad? Y entiendo que han tenido un conjunto de elevaciones. A un hecho que es constatación, además de una situación muy complicada y que se viene tornando muy peligrosa, además, que es el de la criminalización absoluta de la protesta en general y la presencia de los líderes, de dirigentes sociales, de todo aquel que se opone a una determinada política económica, a una determinada política de desarrollo, o que está en contra de determinados modelos que se quieren imponer desde el Ejecutivo, desde la actual administración. Y esto es lo que está pasando con el alcalde de Espinar, es decir, alguien que señala determinados puntos de vista contrarios a los que se vienen planteando desde el gobierno y que es perseguido, ¿no es cierto?, que es encarcelado, que es capturado, además, en el Palacio Municipal, en Espinar, en un operativo propio de la captura de algún mafioso sumamente peligroso, ¿no es cierto? El Estado, la logística con que fue trasladado cuando son para delincuentes de alta peligrosidad, ¿esto pone en evidencia qué cosa? ¿Que el Estado de Derecho no se está respetando? Por un lado, ciertamente, que hay una transgresión, ¿no es cierto?, de las normas que deben regir un Estado de Derecho, un Estado democrático, donde se respeta la Constitución, los derechos fundamentales, primordiales de las personas, ¿no? Pero también es la constatación de la poca capacidad de diálogo, ¿no es cierto?, de las autoridades que, frente a determinada reacción, protesta, punto de vista contrario, objeciones, ¿no?, a sus políticas, lo que hacen es reprimir, lo que hacen es criminalizar, detener a las autoridades, a los dirigentes, etc., ¿no? Es la constatación de la poca capacidad de diálogo, de la intolerancia, ¿no es cierto?, y porque, claro, vemos una detención, no solamente del alcalde, sino de otras personas a las que les siembran. El caso de los dos integrantes de la vicaría de Secuano. Efectivamente, no me voy a referir a eso, ¿no?, les siembran municiones en el vehículo y señalan que se les ha encontrado estas evidencias, entre comillas, de que se estarían, o se pretendía cometer determinados delitos. A personal de serenazgo y la municipalidad, igualmente, se les encuentran bombas molotovs, que raro, ¿no es cierto?, la policía, con una capacidad de intuición que ya quisiéramos pudieran tener para la lucha contra la criminalidad y contra la delincuencia común, encuentran estas cosas de buenas a primeras para tener un sustento con el cual perseguir a la protesta, ¿no es cierto? En esta visita que han tenido como la coordinadora, y lo que tú bien resumes es el contexto, el escenario de lo que se está pasando en el país, como abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se han entrevistado con el alcalde aquí en ICA, en el penal Cristo Rey de Cachiche, ¿se ha decidido ya de manera formal que usted, el doctor Víctor Alvarez, estaría asumiendo esta defensa? Hemos tenido una entrevista con el alcalde, sí, lo hemos visitado, le hemos expresado nuestra solidaridad, nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos, con la defensa de las personas en general, en particular, ciertamente, frente a situaciones tan graves como esta, ¿no? En la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos somos un colectivo de abogados, ¿no? Somos un colectivo de instituciones, más bien, cada una de las cuales tienen abogados, podemos hacer una defensa colectiva de algunos de los abogados miembros de las organizaciones que pertenecen a la Coordinadora también. En principio, yo estoy ahora haciendo estas gestiones, estas coordinaciones, pero entiendo que podemos hacer una defensa colectiva de los abogados que integramos los organismos del colectivo. ¿Cómo tomas que en esta semana la defensa colegiada, a través de la CODEICA, ha tenido algún conjunto de situaciones de no facilitarle el expediente y esto un poco pone entredicho el debido proceso y las garantías que se dan para un procesado? Sí, esto es ya, claro, sumamente extraño, ¿no? Porque si te pones a pensar, ya desde el momento mismo en que se lanzan las acusaciones contra estos dirigentes, contra estas personas, te enfrentabas a situaciones anómalas, ¿no? Personas que son detenidas sin mediar flagrancia, sin una orden judicial, sin mandato judicial de detención, sin que se les explicara el motivo de su detención, sin que se les explicara por qué estaban siendo trasladados desde Espinar hasta la Ciudad del Cusco, lo que es peor, sin siquiera decírseles a dónde se les estaba llevando. Es decir, era una situación casi de secuestro, por no decir que era un secuestro, porque si a mí me detienen y no me dicen de qué estoy acusado, de qué se me sindica, a dónde me están llevando, por qué me están llevando, entonces yo entiendo que tengo una situación absolutamente irregular, absolutamente arbitraria, ¿no es cierto? Luego de eso encuentras con que tú no tienes oportunidad de leer la carpeta fiscal, entonces para ver los cargos, para ver las imputaciones, no tienes posibilidad de conocer sobre la base de qué están formulando estas acusaciones. En el Cusco, a donde habían sido trasladadas las personas que habían sido detenidas, no el alcalde, pero otras personas detenidas, entre ellas los miembros de la vicaría, presentamos un habeas corpus y al momento que se hace la constatación por el juez al que se le interpuso el habeas corpus, le pregunta al comandante de la Divincri por el mandato, por la orden de detención y simplemente el comandante tuvo que decir, pues que no lo tenía, que todo era verbal. Cuando le preguntan al policía, al efectivo policial que había hecho el traslado, ¿quién le había dado la orden? Alcanza a balbucear que se le había dado un capitán y cuando le dicen, bueno, ¿y quién es este capitán? Pues no sé, le responden. Entonces, esto te muestra la absoluta informalidad, irregularidad y claro, está... Y el componente político que se está dando, o quizás un elemento mayor que preocupa. ¿Por qué estas cosas no salen en los medios de comunicación? ¿Por qué nos tienen entre la discusión de quienes quieren el desarrollo, la inversión y quienes son revoltosos o podridos, incendiarios, como lo ha señalado el propio primer ministro? Sí, pues, esa es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la policía, no es cierto?, que la policía nacional tiene una dependencia policial o tiene un puesto policial dentro de un campamento minero al cuidado de... yo entiendo, claro, que está en una zona alejada, etcétera, pero la policía nacional está al servicio de la población del Perú, ¿no es cierto?, y no para hacer este tipo de cosas cuando se presenta una protesta contra quienes les están pagando, ciertamente, porque les están pagando a los policías para que les brinden seguridad, ¿no? Ciertamente hay un componente político, evidentemente, ¿no es cierto?, esto no surge de la noche a la mañana, no surge de buenas a primeras, las personas no son detenidas así, de la manera en como han sido detenidas estas personas porque se le ocurrió al fiscal o porque se le ocurrió al policía, ¿no? Finalmente, doctor Álvarez, ¿esto significa que se estaría traduciendo en criminalizar la protesta, empezar en pensar de manera distinta, asustar a los demás, a las autoridades, dar un mensaje a quien protesta, ¿le puede suceder lo mismo? Evidentemente, ¿no? Yo diría que esto es una continuación de la política de García, ¿no es cierto? Durante el gobierno de García no olvidemos que durante las manifestaciones públicas hubo más de 60 muertos, en situaciones de protesta pública, de manifestaciones públicas, ¿no es cierto? Durante el gobierno de García se dictan una serie de normas, una serie de medidas normativas, de leyes, para criminalizar la protesta, ¿no es cierto?, para incrementar penas a determinados hechos delictivos que no requerirían una pena mayor para criminalizar determinados hechos, es decir, una situación que no era delito, ahora en una protesta pública se convierte en delito, ¿no? Y eso lo estamos encontrando también ahora, ahora no estamos encontrando que haya facilidades para el diálogo, el alcalde de Espinar está detenido, tiene cinco meses de detención ordenadas por un juez y están pidiendo una mesa de diálogo, el gobierno está proponiendo una mesa de diálogo, ¿con quién va a dialogar? Si el presidente de la provincia está detenido. Entonces, eso es lo que nos viene preocupando, esta afectación seria, esta transgresión abusiva, abierta a las normas, a las reglas del Estado de Derecho y de la democracia, ¿no? Hace varias semanas hemos querido entrevistar al ingeniero Erick Gómez Aparcana, jefe de Defensa Civil Provincial, pero van dos veces que nos va dejando colgados el programa, pese a comprometerse a estar con nosotros, no sabemos si es que le incomoda venir al programa de punto de vista o es que su agenda realmente está recargada. ¿Por qué nos interesa hablar con el jefe de Defensa Civil? Por dos razones sencillas. Una, para saber cuál es la evaluación del simulacro del sismo del 31 de mayo, programado a nivel nacional. Y segundo, ¿qué está ocurriendo con la supervisión a los centros educativos de manera especial? Y voy a poner un ejemplo claro. El día 31 de mayo, haciendo el monitoreo de cómo ha sido el comportamiento de las instituciones y de la población, si es que hace el ejercicio del sismo, vimos a tres centros educativos, uno de ellos, el colegio peruano-canadiense que está ubicado frente a Saga Falabella, sacó a sus escolares frente y ahí había delineado los círculos para ubicarse en toda una esquina donde se han caído tres o cuatro viviendas y está descampado. Nos preguntamos si es que el colegio, la escuela que es el lugar más seguro, ocurre por estas situaciones un temblor o terremoto, le va a dar tiempo a que la gente salga a hacer ese ejercicio fuera del mismo centro educativo. El otro colegio fue el colegio Santa Rosa, ubicado en la calle Lamar, donde ya ni siquiera fue al frente, sino que tuvo que cruzar la pista, avanzar media cuadra y seguir avanzando. O sea, estamos hablando de casi cuadra y media del colegio Santa Rosa, que tuvo que sacar a los escolares para que también en una esquina, donde se había estado descampado, hicieron sus círculos. La pregunta, y vuelvo a decir lo mismo, o sea, y el tercer centro educativo particular en este caso fue el Adventista, que en el colmo de los casos salió a la plazuela Barranca, cruzó toda la calle Urubamba, Pura, y recién pudo irse a la plazuela Barranca para que los estudiantes hicieran el simulacro, ejercitaran el ejercicio del simulacro del sismo en círculos. Entonces, nos interesa hablar con los responsables de defensa civil hasta dónde se están tomando medidas realmente serias para este tipo de situaciones. Esperemos, confiamos que la próxima semana esté con nosotros. Una segunda cosa que quisiéramos mencionar es que nos ha llegado una nota de prensa del Obispado de Ica, donde invita mañana a las 10 de la mañana al Corpus Christi, a la ceremonia especial que se va a dar a las 10 de la mañana en la Iglesia de San Francisco. Nos parece interesante que el Obispado tenga ese tipo de gestos, pero también la práctica de la Iglesia pastoral en la preocupación por los grandes problemas del país. Y acabamos diciendo, estuvimos esta semana el equipo de CODEICA en un seminario de comunicación e inclusión social desarrollado por la Universidad Católica en la Ciudad de Lima, y estuvo la funcionaria de Adriana Urrutia del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, asesora de la ministra, y mencionó que Perú estaba creciendo, es el octavo país en Latinoamérica que tiene el mayor índice de crecimiento económico. Para el MIDIS y para el gobierno eso es importante, pero cuando le preguntamos cuál es la política a la funcionaria de inclusión social para erradicar o disminuir los índices de pobreza, nos ha señalado que están haciendo una política focalizada, o sea, solo en las regiones donde la pobreza y pobreza extrema supera el 60 a 70%. Significa que en ICA no va a ingresar salvo con los programas de CUNAMAS y esta de Pension 75. ¿Y por qué no va a ingresar? Pese a que le preguntamos a la funcionaria, por una sencilla razón. Ellos mencionan que tienen cuatro condiciones establecidas para la intervención del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS. ¿Cuáles son estas cuatro condiciones? La primera, que en una familia de sectores empobrecidos, por lo menos un miembro de esta familia hable en idioma distinto a la lengua castellana, o sea, puede ser quechua hablante, puede ser un idioma nativo. Una segunda condición es que algún miembro de la familia, en especial la mujer, no haya terminado los estudios secundarios o los estudios primarios. Ese es un segundo elemento. El tercer elemento es que haya en la vivienda el principio de ruralidad, o sea, que la vivienda se ubique en un centro poblado rural donde haya poca población de estas personas. Y el cuarto principio que mencionaba la funcionaria del MIDIS es que esté en el quintil de pobreza, o sea, que esta zona esté en el quintil de pobreza. Con las tres primeras, ICA, muchos distritos, centros poblados de ICA se ajustan. Población quechua hablante, población migrante, población donde no tienen estudios superiores, apenas han llegado a la primaria y otros a la secundaria, cosa que está pidiendo el MIDIS, y viven en sectores rurales sin servicios básicos. Pero ¿por qué no puede intervenir el MIDIS con política focalizada en la región ICA? Por una sencilla razón, porque no estamos ubicados dentro del quintil de pobreza. Y no estamos porque la inversión de las obras portadoras hace que nuestra región esté ubicada como una de las regiones, en el primer lugar, una de las primeras, hasta el año pasado en el primer lugar, con mayor aporte al Producto Bruto Interno. O sea, el índice de inversión que están dejando al país es altísimo. Y aquí se genera esta pregunta de ¿se puede superar la pobreza con las brechas y desigualdad? ¿Crece la empresa privada? ¿Crece el gran capital? Pero no crece la economía de los peruanos y menos de los siqueños. Entonces nos parecía algo irrisorio y algunos nos preguntamos en este seminario que se realizó en la Universidad Católica, esta semana, si es que esa va a ser la política del Ministerio de Inclusión Social, difícilmente va a poder intervenir en la zona de ICA. Nos vamos con esta reflexión, anunciándole también que nos ha confirmado el Secretario General del SUT, el profesor Boris Barriento, que mañana a las 11 de la mañana está nada menos que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Así es que se ha anunciado, no sabemos para qué, nos imaginamos que alguna movilización, a tener cuidado porque las fuerzas del orden, cuando ven a Gregorio Santos, para él todos son revoltosos. Nos vamos hasta el día sábado, la próxima semana, muy buenas noches.